El trompo yo primero, se cagó el caballero No es que tenías un corazón de acero Y que rapeando tú eras el mero mero Mamá huevo, yo te vine a tratar como un pordiosero Ya tú sabes cómo lo hago, yo lo hago desde cero No lo puedes hacer con la plenitud y aspecto que yo tengo Por esas razones son lo que proyecto Una vaina tan arrecha como cual un arquitecto Yo no soy el mero mero si te tengo en la mira Por eso yo voy primero, rapero, tú eres la amiga Yo trabajando todos los días como hormiga Para lo que hoy mi hermano sea amiga, mañana viga, viga Viota volando en el cielo, pero igual mi hermano Yo no cojo ese duelo, yo quiero seguir con el cejo Porque quiero ser abuelo, rap bueno desde el bueno Que desvuelo, que agarro primero No agarra ningún vuelo compañero, ya tú sabes Que en esta mierda rapero no tolero Que vengas así como a demostrar que eres un guerrero Pero no estás aquí desde el día cero Tú no sabes lo que es ser un rapero Vienes aquí solamente a poner pero compañero Tú sabes que neto soy un rapiacero Y por esas razones que neto me tiene que llamar el mero mero Que no esté del cero al día cero Me hago que me la sude porque yo hago que el cero sube No sé mi hermano si igual me suben a Youtube Aunque eso no me importa de que mi actitud dude Porque esto siempre lo mantuve Rapeando de lunes a lunes con versos no un poco comunes Por eso mi hermano hago que en esta mierda desayune Rap bueno para que tú lo presumes No presumo, tu rap es escaso Payaso, agarro tu vida y me desplazo Con el cual yo ando en la vía Rapeando desde el alba hasta el ocaso Educando a los sadomasoquistas como tú Voy pa' arriba con el alquimista No me ganas escribiendo tampoco en freestyle Maldita niñita porque me irrita Cuando vayas a rapear no pegues finta Tú no te agarres a mente, no eres diferente Maldita sea, ni te veo como oponente Sinceramente solo quiero pasar la ronda siguiente Porque a la actual le estoy dando muerte Depende de la suerte y de un día de suerte Que no es tu viernes 13, por eso detente Mira tus acciones, provocaciones Porque puede que termine en muy malas conclusiones Ok, un poco flojo el aplauso No es fácil pararse acá Ok, jurado, estamos listos DJ, a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva lo Aplausos para vos